¡Mariangula! 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 Ay, ¿qué quieres, mami? Anda, compra tres libras de carne. Pero, ¿por qué siempre me mandas a mí? Y no, mi hermano, mira cómo estoy acostado a ti viendo la televisión. Ya sabes cómo es de él. Anda, compra. Y luego tienes que venir a ayudarme para vender y a lavar los platos. Ay, pero tú. Ay, presta, presta. Coge de aquí. No hay nada aquí. Ya, mirarás cuánto llega. Ya. Todo yo, todo yo. ¿Qué siempre yo, todo yo? ¿Cuándo está reseñando aquí en una máquina? Buenas tardes, siga la cuenta. Gracias. Ah, serio, que tenía que comentarle la foto que se vio mi amiga. Gracias. Bueno,antly. ¡P. P. 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 Se acabó. Seguí, entonces me he pedido para... Con culpa, ya voy a cerrar. ¿Cuánto es? Tres dólares. ¿Tanto? Sí. El padre, el padre, el padre. Ya sé. Es que el cementerio hay mucha carne. Voy allá. Aquí hay suficiente carne. Ha, ha, ha. ¡Gracias! 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 ¡Maria! ¡Maria! ¿Qué pasó? ¡Tengo una pesadilla! ¡Ay, no! ¡No voy a seguir tú! ¡Maria! ¡Te vuelvo a mi puso! ¡Y las tripas que te robás! ¡De mi santa deportura! ¡Maria! 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 ¡Y mi María! ¿No le dieron a mi María? ¡Maria! ¡Se fue! ¡Maria! 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 Gracias por ver el video.